Bueno, muy buenas tardes, seguimos en esta transmisión de Maratones Argentinas, ahora ya estamos con Sofía, también preseleccionada en la selección argentina. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, ¿vos, Rulo? Todo bien, todo tranquilo por el momento. Contanos un poco cómo fue para vos, Sofía, volver a patinar después de tanto tiempo. No, no te estoy escuchando, Sofía. Sofía, ¿dónde estás? ¿Se nos fuiste? ¿Se nos colgó ahí, Sofía? Vamos a ver si retomamos la comunicación. A ver si vuelve. Ahí está, Sofía, ahí estamos. ¿Me escuchás? Sí. Bien, ¿cómo fue para vos volver a patinar después de tanto tiempo, Sofía? No había la hora de volver a patinar, estaba súper contenta cuando me dijeron que por fin iba a poder volver a la pista, y ahora ya de a poco empezamos de nuevo con los entrenamientos para tratar de poder llegar lo mejor posible cuando se presente otro torneo. Bien, ¿cómo te sentiste, Sofía, volverte a poner los patines, volver a entrar en la pista? ¿Cómo fue para vos? Contanos un poquito. Y al principio me sentí bastante pesada, porque como hacía bastante tiempo que no ponía los patines y que no estaba en la pista entrenando, me costó un poco. Pero a poco ya creo que lo voy agarrando de vuelta a la mano y me voy acostumbrando más. ¿Cómo sentiste las piernas, el cuerpo? ¿Te faltó el aire después de tanto tiempo sin estar en la pista? ¿Sofía? Creo que el aire no fue mucho lo que me molestó. Porque como estuve haciendo bici durante la cuarentena, eso fue lo de menos. Pero sí me costó muchísimo con las piernas, me faltaba mucha fuerza, no podía ni empujar ni nada. Me costó eso. Me dolía todo y al principio sí me costó. Sofía, ¿va a costar este volver a recuperar toda esa fuerza que tenías en la pista, en las carreras, en los entrenamientos? ¿Va a volver a costar en estos momentos cuando recién están iniciando nuevamente? Yo creo que a poco lo voy a ir superando y ya voy a poder volver a estar como estaba antes de la cuarentena. Ajá, bien. Sabemos que estás en la preselección argentina. Contanos cómo va ese trabajo ahí. Yo creo que va muy bien. Depende del día de la semana que elijan el grupo, van diciendo a qué hora y nosotros nos unimos a las reuniones. Y ahí con Marina y Willy al principio y ahora si no me equivoco son Marina y Andrea. Bueno, se ve que tenemos un problemita ahí en el wifi de Sofía. En el internet de Sofía. A ver si lo podemos manejar un poquito más. A ver, esperamos que no se corte la comunicación y podamos seguir en la transmisión, ¿no? Ahí está, Sofía. Ahí está, Sofía. Sí, se está tirando muchísimo. Sí, sí, bueno, las comunicaciones del tema de los internets son bastante complicadas, Sofía. Contanos lo que estábamos hablando de la preparación de la preselección argentina que se nos cortó ahí. Ahora estamos entrenando con Marina y Andrea González. Y estamos haciendo entrenamientos por videollamada. Ellas nos van diciendo los ejercicios y nos corrigen con las cámaras. ¿Cuáles son los tipos de ejercicios que tienen, Sofía? Más que nada, al principio casi siempre hacemos habilidades y una buena entrada en calor. Y generalmente o circuitos o off-skate. ¿Y cómo te ves vos en todos esos entrenamientos, Sofía? ¿Cómo crees? ¿Para vos va a haber algún evento donde podamos calentar esos motores y agarrar un poco más de fuerza? Yo espero que sí. Tengo muchísimas ganas de poder volver a correr y de empezar una nueva categoría. Ajá, bien. Sabemos que ahora ya te vas a ir para la pista para entrenar un rato, como es viernes, el horario que tienen ustedes. ¿Cómo ves a los demás deportistas en este momento, después de la cuarentena? ¿A tus propios compañeros, Sofía? Yo creo que los veo muy bien. Los veo bastante entrenados. Y creo que sí, que están bastante bien para volver a la pista. Bien, ¿cuáles son tus expectativas para este año, Sofía? Yo espero poder, aunque sea tener algún interno o algo. Tengo muchas ganas de volver a correr, como dije antes, y no veo la hora de que se haga una competencia. Bien, y si llegara a haber una concentración, irías de una, ¿no? La verdad que no sé, espero que sí, porque es mi sueño poder correr con la selección argentina. Y estar en una concentración es algo que es una sensación hermosísima, y que ojalá que pudiese entrar. ¿Cómo fue para vos estar en la primera preselección, en aquella concentración, que han estado desde, tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata? Contanos un poco. Creo que fueron dos de las mejores experiencias de mi vida. Me encantaron y disfruté muchísimo, tanto estando con mis amigas en los dormitorios, tanto en la pista durante los entrenamientos. ¿Cómo fueron? ¿Fueron duros esos entrenamientos, Sofía? Sí, fueron muy duros, aunque por suerte pude entrenarme bastante, y yo creo que en las dos me fue bastante bien. Bien, perfecto. Sofía, bueno, queremos agradecerte este tiempo que has tenido para nosotros. Sabemos que ya prontito te vas para entrenar, así que no queremos hacerte perder más tiempo. Y bueno, desearte todo lo mejor para lo que venga en este año, o quizás para el otro, y que puedas volver a agarrar el ritmo que tenías en aquellos tiempos en varias carreras que hemos visto. Gracias, sí, espero que me vaya tal como me iba el año pasado. Bueno, creemos que sí, creemos que sí, porque siempre ustedes, los patinadores que tienen toda esa garra y esa fuerza, tienen años todavía por recorrer, así que creo que les va a ir más que bien. Gracias, Sofía, por este tiempo que has tenido para maratones. Le dejamos un saludo grande, saludos a la familia. ¿Querés mandar algún saludo para alguien, Sofía? No, no tengo a nadie para mandarle un saludo, creo. No saludamos a nadie, listo, lo dejamos ahí. Gracias, Sofía, que tengas muy buenas tardes. Buen entrenamiento. Gracias a vos, Julio. Dale, gracias, besitos. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí pasaba, Sofía, esta pitch, antes de ir a hacer entrenamiento a otra de las tres seleccionadas del patino argentino. Muchas gracias a todos, nos vemos muy pronto. A quedarse en casa, a cuidarse. Vamos.